muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno en esta ocasión vengo por aquí bastante feliz a mostrarles la reforzamenta que bueno ya me di cuenta que la tenemos disponible durante todo este mes así que bueno pues yo se las recomiendo porque vale la pena ir juntando todas las mentas de hecho yo me he encontrado con equipos que tienen sus mentas a nivel 5 nivel 6 e inclusive juegan solamente con mentas con 2 3 4 mentas en el mismo equipo y pues les va bastante bien en pp o sea en batallas así que bueno pues vamos a tratar de juntar mentas y también de subirlas de nivel no así que bueno pues ayer tuvimos un vídeo por aquí bastante guapo y suculento que espero que lo hayan visto fue cuando compré la imitadora una plantita de pago y bueno pues hoy vengo a mostrarles otra planta vengo a mostrarles la reforzamenta bueno es que aquí no paramos eh estamos con todo y pues estoy súper feliz con plantas contra zombies espero que ustedes también se lo pasen súper bien con este vídeo y pues vamos a probar la madre mía los gallos vamos a probar la reforzamenta por aquí que de hecho tenemos una misión durante este mes por así decirlo no dice prueba gratis a reforzamenta prueba las mejores defensas de reforzamenta y gana premios mientras lo haces así que venga vamos a jugarlo a ver si podemos probarla bien por aquí porque yo creo que es una menta bastante interesante no es lo mismo que la filamenta pero pues de hecho creo que es inclusive hasta mejor no porque bueno ahorita lo verán las mentas poderosas son plantas fuertes que puedes conseguir en batallas bueno ahí está la camioneta diciéndonos consejos proporcionan una gran mejora a las plantas de su familia a ver la familia de reforzamenta se compone de plantas defensivas a ver y llega el usuario de lo siento llegué tarde que me perdí un juego de palabras con menta bueno bueno y pues en este caso nos ponen por aquí a los cacahuates a los cacahuetes nos los ponen por aquí para que los defendamos los tenemos los tenemos que defender obviamente pues poniendo más cacahuetes pues por delante porque por aquí vienen estas cosas y también tenemos estas que son con pinchos bueno esta todavía yo no la tengo pero creo que ya la podríamos desbloquear el endurian y pues creo que es bastante interesante pues porque hace daño mientras se la están comiendo no bueno 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 pues vamos a seguir poniendo pues por aquí estas cositas ahí vienen gallinas vienen de todo y ahora sí podemos utilizar esto ahí va la reforzamenta bueno primero ponemos otro cacahuete y ahora sí reforzamenta por aquí ahí está los echa para atrás y más aparte mejora todo los mejora como si les hubiéramos puesto nutriente bueno pues esto es súper guapo no creen yo creo que sí no porque está todavía mejor que la otra que la filamenta porque la filamenta solamente potencian las plantas eléctricas pero pues después se les va se les va dentro de un rato en cambio estas cosas pues se les queda para siempre su potenciación no bueno esta cosa ya no sé ni dónde ponerla creo que ya tenemos muy bien aquí nuestro equipo sí 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 yo creo que por aquí ya no puede pasar nadie y bueno 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 o tal vez sí tal vez sí puedan bueno no me lo puedo creer aquí vienen cochecitos también los cochecitos son bastante molestos muy muy molestos y pues miren cuando algo me molesta lo aviento para atrás ahí está lo aventamos por aquí y bueno pues ahora sí ahora sí quién se mete con los cacahuetes bueno 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 y estos niños estos niños que hacen por aquí eh que hacen por aquí tan felices estos niños no me lo puedo creer quién me aventó estos niños me los aventaron justamente a la línea donde no podía hacer nada que asquerosos que asquerosos bueno no importa el caso es que estamos aquí súper felices bueno le acabo de quitar ahí el el casco a mi a mi a mi planta casqueroso bueno bueno pues igual y si se nos se nos complica esto un poquito madre mía bueno pues seguimos poniendo por aquí cacahuetes y quiero una reforzamenta por favor ahí está justo lo que pedía y bueno echamos para atrás a este zombie y pues lo destrozamos lo destrozamos aquí con los cacahuetes no me lo puedo creer los cacahuetes ahora sí van a servir eh de hecho pues así sí así sí me gusta el cacahuete bueno de todas maneras creo que sí me gustan ahí los cacahuetes con su chilito no sé saben bastante eh buenos no es una buena botana aunque creo que tienen mucha grasa no bueno a veces y bueno pues completamos la misión de la reforzamenta gente y pues nos dan unas cuantas mentitas para poderla comprar no solamente nos dan pues dos mentitas esta cosa vale 100 en la tienda y pues sinceramente si se las recomiendo eh se pueden hacer muchas estrategias con esta planta e inclusive subirla de nivel durante todo este mes que vamos a estar jugando batallas pues vamos a poder conseguir mentitas así que pues tal vez la podamos subir a nivel 2 a nivel 3 si tienes mucha suerte o si eres un crack así que bueno si lo recomiendo y pues por aquí ahí estaría nos dan dos mentitas no perfecto y pues en este caso déjenme decirles que yo ya la compré por eso pueden ver que tengo tan poquitas mentas tengo solamente 175 Makoto pero eso se te hace poquito a ti pues para las que tenía si tenía más mentas y bueno pues ahora vamos a probarla en niveles vamos a probar la reforzamenta por aquí no inclusive me dan ganas de meterme a la fiesta de piñatas pero creo que si no el vídeo quedaría un poquito largo a lo mejor ahí no puedo usar la reforzamenta que creo que es lo más normal y pues vamos a meternos por aquí algunos de los niveles que no nos hemos pasado de hecho varios de ustedes me han estado diciendo Makoto pásate el futuro lejano o cuál era no la edad moderna eso tiempos modernos porque ahí vas a poder conseguir plantas bastante guapas que te van a servir ahorita en batallas en este caso pues serían las plantas oscuras no esto no era esto no era verdad no me habían dicho este tiempos modernos vuelta casete esto futuro lejano verdad aquí es donde puedo conseguir la esta naranja también puedo conseguir el rábano casillero creo también la la nuez infinita bueno creo que si no lo podríamos pasar ir pasando aquí es donde conseguimos el durazno este que deshabilita las máquinas así que venga vamos a intentarlo aunque ya ahorita ya conseguí una estrategia bastante guapa para batallas donde hago pues como 250 mil puntos más o menos y pues con eso soy feliz porque está bastante bien esa puntuación para mí para mi nivel está bastante bien y casi casi no pierdo o sea que creo que está bien esa puntuación para mí yo sé que ustedes hacen millones y millones con sus plantas en super subidas de nivel en maestría o algo así pero bueno para mi nivel creo que está bien esa puntuación así que venga vamos a meternos a futuro lejano porque muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo y por aquí vamos a tratar de probar la reforzamenta no así que bueno por aquí nos metemos al nivel número 4 aunque tiene pinta que este nivel el nivel número 4 no me van a dejar utilizar mis plantas verdad sí a ver sabías que a veces los soles son bombas a ver cómo pues ahora es una de esas veces de qué me estás hablando Dave a ver sobrevive mientras caen bombas solares eso no lo sabía en el futuro va a pasar eso bueno bueno a ver nos metemos por aquí y pues podemos utilizar algunas de nuestras plantas guapas no vamos a poner de hecho pues esta también la imitadora porque bueno este es un combo ganador este es un combo super guapo y también podríamos poner de hecho pues este las defensas no podríamos poner en este caso la reforzamenta vamos a poner también el cacahuete porque vimos que es una es una técnica muy muy buena eh pero pues creo que el cacahuete tarda tarda en salir a lo mejor nos convendría imitar al cacahuete puede ser que sí eh a ver vamos a imitar al cacahuete miren nada más que que combos estoy haciendo y bueno por aquí que otra cosa podríamos poner podríamos poner también pues gotitas para defender este explosivos tal vez y también pues una planta productora de soles no ah pues no puedo no puedo escoger madre mía no puedo escoger los solecitos entonces qué voy a hacer en este nivel bueno pues vamos a ver de qué va este nivel porque creo que me están timando a sobremanera como última planta pongo las papas pum pues simplemente porque son baratitas y pues a lo mejor nos pueden servir no así que a por ellos dicen que por aquí pues los soles van a ser trampas van a ser bombas así que bueno pues tenemos 75 soles a lo mejor si nos convenía a ver esto no lo puedo agarrar verdad las explosiones pueden infligir daños a las plantas y zombies bueno y entonces qué tengo que hacer los soles no me están haciendo nada espera que las bombas aterricen para obtener los soles amigo mío o sea que tienen que caer y explotar prácticamente bueno y por aquí ya me está llegando un zombie nadie me está diciendo nada bueno pues vamos a poner por aquí esto vamos a poner también por aquí esto otro ahí estaría y bueno pues le están haciendo daño a mis plantitas sea mis plantitas del señor no me gusta este nivel es que me está distrayendo en primera esto me está distrayendo un montón pero muchísimo a ver vamos a poner más cacahuetes por aquí por acá y cuando ya tengamos la línea defensiva pues ya vamos a hacer unos crackens a ver ahí viene bien feliz ese zombie pero lo que él no sabe es que le voy a poner ahorita una reforzamenta y van a ver van a ver lo que es bueno estos zombies a ver zombiesitos míos a ver zombiesitos míos a ver ponemos esta cosa por aquí ponemos aquí otro cacahuete y ahora sí ya deberíamos de poder contra estos zombies no miren es que estamos haciendo una defensa bastante buena no nos podremos quejar y más aparte como que no me están haciendo mucho daño estos soles o si mis cacahuetes están prácticamente intactos mientras que los zombies pues están pues bastante feos sinceramente a ver ahí están ya no sé ni lo que digo bueno pues vamos a partírsela estos zombies aquí con mis hileras de cacahuetes es que no pueden no pueden contra nosotros a ver si viene otro cacahuete otro cacahuete creo que no me hacían falta la imitadora sinceramente y ahora sí miren lo que vamos a hacer ahí están y vamos a destrozarlos ahí están los destrozamos es que no necesitamos ni nutriente aunque si podría utilizar nutriente y pues también en estas casillas se ponen chetados no pero no hace falta no nos hace falta de hecho vamos a poner una tercera hilera de cacahuetes porque nos sobra porque podemos y bueno estamos viendo en todo su esplendor al cacahuete ahora sí y también estamos viendo en todo su esplendor a la reforzamenta no porque bueno es para lo que se ocupa para hacer que el cacahuete se ponga chetadote a ver ahí estaría dame otro otro solecito por favor ahí está perfecto y bueno pues tenemos aquí nuestra línea súper defensiva bueno la la imitadora sí sirve sirve bastante bien voy a poner esto por aquí para que se detenga esta maquinita ah pues no se murió bueno pues no aguantan nada antes las construían mucho mejor y ahora se viene por aquí la reforzamenta dónde está ah bueno pues vamos a hacer que salga la reforzamenta y ahí estaría con el nutriente que me dieron también podemos recargar nuestras plantitas del señor por si no lo recordaban obtuvimos ese poder creo que en el mundo de no me acuerdo en el salvaje oeste no bueno pues ya está estos no pueden llegar y de hecho puedo poner más líneas de cacahuetes si quiero ahí está si quiero puedo poner otra línea más de cacahuetes y bueno pues por aquí no pasa nadie con esta defensa cómo van a pasar no estoy utilizando ni siquiera la gotita no estoy utilizando pues la las papapums ni tampoco pues a ver vamos a utilizar esto por aquí ahí estaría y pues también se activan los demás no bueno creo que justamente en esas líneas no había nada que hacer a ver vamos a activar mejor este ahí está creo que en esta línea así si funciona perfecto y bueno estos tipos como que aguantaron estos tipos aguantaron bastante bien madre mía willy bueno de todas maneras ya ganamos gente y ya vieron es mucho más útil la reforzamenta que utilizar un nutriente directamente en la planta inclusive aunque tenga las casillas estas a poco no bueno si tuvieras todas las casillas pues sí sí convendría pero como no bueno a ver nos ganamos este ovni ya vieron es un ovni y adentro hay como un cerebro madre mía a ver qué es esto veo veo un seven y un cerebro volador no identificado madre mía dentro hay algo más formidable que un cerebro a ver qué hay dentro terror del mañana sobrevive a los niveles llenos de ataques zombies pon a prueba tus habilidades en la zona del infinito bueno pues ya tenemos la zona del infinito de este nivel digo de este mundo y pues lo logramos ganamos por aquí y ahí está se desbloquea el terror del mañana ya vieron bueno pues qué está haciendo ahí está perfecto se pone eso su plataforma ya está y hasta así como que lo acaricia bueno el caso es que nos pasamos el nivel número 4 vamos al número 5 de este mundo y pues a ver si conseguimos alguna planta nueva en este en este vídeo no aunque tampoco quiero hacer el vídeo muy largo pero pues venga que me lo estoy pasando súper a ver se viene vamos a volver a poner el mismo equipo no creo que esto es demasiado poder con con los cacahuetes no me hacen ni cosquillas con los cacahuetes y la reforzamenta no me hacen ni cosquillas a ver vamos a utilizar un equipo distinto en esta ocasión no pero es que es la reforzamenta la tenemos que probar bueno vamos a probar la reforzamenta con otras plantas defensivas no en este caso pues sería esta la nuez cascararrabias también vamos a poner pues en este caso la guardacelga la guardacelga creo que es buena creo que es bastante buena a ver esta se puede considerar planta defensiva también se activará su poder ni idea creo que no ahora vamos a utilizar también esta otra nuez la nuez primitiva creo que esto no va a salir bien estoy poniendo pues plantas muy malas simplemente por poner la la reforzamenta no a ver y vamos a poner algo de ataque algo que si sirva pues para atacar algo contundente el lanzaguisantes o la repetidora la repetidora hoy tenemos ganas de la repetidora y también solecitos bueno también me dijeron que utilice más la zeta solar porque la zeta solar es mejor pero es que la zeta solar tarde un montón en volverse grandota y pues cuando está grandota ahí si conviene así que bueno a ver vamos a ver qué tal nos va vamos a utilizar esto vamos a poner zeta solar por aquí ahí estaría y pues tarda bastante en crecer esta cosita así que bueno ponemos esto otro por aquí vamos a ir poniendo también estas cosas las repetidoras bueno por aquí ahí está y ahí vienen los zombies justamente donde no puse la repetidora pero nos da igual porque bueno ahorita ponemos otras ahí está y bueno pues ahí poco a poquito mis honguitos van creciendo las zetas solares a ver se viene ahora esto por aquí y bueno pues estamos poniendo nuestra línea defensiva primero digo nuestra línea de ataque primero y después viene la defensiva y van a flipar estos zombies van a flipar a ver por aquí que otra cosa podemos poner no tengo soles para poner otra de estas ahí estaría la repetidora también es bastante potente es bastante buena lanza dos guisantes y se va cargando a los zombies bastante rápido a ver setitas por favor crezcan ya crezcan y denme solecitos a ver y ahora y ahora pues vamos a poner las nueces vamos a empezar con las nueces rápidas las nueces más veloces que serían estas por aquí adelante no a ver ahí estaría y las nueces cararrabias por atrás porque son una defensa más segura no son más potentes como defensa a ver ahí estaría esto bueno este zombie si está aguantando este zombie si está pues ahí bastante mordelón a ver y bueno hablando de mordelones ya viene esta cosa ya viene esta cosa no 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 esta cosa tenemos que echarla para atrás adiós a tu casa me encanta aventarlo para atrás a ver ponemos esta otra cosa por aquí y pues yo creo que ya es hora de utilizar un nutriente no digo de utilizar la reforzamiento a ver bueno ahorita ahorita un poquito más que se acerquen los zombies bueno ahorita porque ahorita las va a aventar para atrás ahí estarían los avienta para atrás una vez más y ahora se queda sin hojitas pero ahorita con la reforzamenta miren lo que pasa a ver ahorita lo van a ver se viene se viene reforzamenta a la una a las dos y a las tres ahí está bueno y pues le vuelve a salir su hojita ya vieron ahí estaría sus tres hojas y pues también nuestras otras plantas acaban de poner súper chetadas o sea que de aquí ya no pasa nadie ya no pasa ni dios ni peter ni siquiera esas máquinas pesadas van a poder con nuestras defensas creo yo a ver vamos a seguir poniendo pues por aquí esto ponemos otra nuez cascararrabias y pues miren qué defensivo estoy hoy estoy bastante defensivo vamos a poner pues por aquí otra otra nuez cascararrabias creo yo a ver por aquí esto a ver por favor zombies no se quieran pasar de listos qué le pasó a mi planta qué le pasó a mi guarda selga ahí yo tenía una guarda selga no bueno pues parece ser que ya no pero vamos a utilizar esto por aquí y pues vamos a volver a utilizar esto ahí estaría y bueno pues ya vieron madre mía willy así si me gusta así si me gustan las plantas defensivas porque se ponen súper chetadas y bueno pues esto sí es una defensa gente aquí tenemos el muro de berlín no el muro infranqueable a ver y pues también podríamos utilizar digamos no creo que no podemos utilizar nada más a ver por aquí ponemos otra la última que nos quedaba y también la última guarda selga y ya tenemos la línea defensiva perfecta ahora vamos a volver a utilizar otra reforzamenta por aquí adiós te vas a tu casa y pues miren bueno y de hecho me acaban de dar un logro choca esos cinco ya vieron choca esos cinco bueno pues está bastante bien pero esta cosa no se quiere morir esta cosa no se muere bueno pues mira vamos a utilizar la repetidora y ya está ahí estaría la repetidora lo acaba pero es que estas máquinas son muy pesadas eh aguantan un montón pero bueno nosotros íbamos a aguantar aquí todo el tiempo que quisieran con esta defensa ya vieron está sorprendente todos con armadura también las estas guarda selgas que sirven un montón así que bueno pero creo que sinceramente aquí quien se lleva las palmas creo que sería el cacahuete porque sirve como ataque y como defensa así que ahora sí el cacahuete ahora sí te gusta no makoto antes decías que no pero ahora sí pues sí y bueno conseguimos semillas para el rábano casillero que de hecho pues también me han dicho que es una planta muy útil así que bueno pues está perfecto también del frijol láser y pues vamos a jugar un último nivel en este vídeo porque creo que ya se nos está haciendo largo no así que venga último nivel y espero que por aquí nos salga otro nivel facilito no a ver me dice puedes escoger a tus amigos pero no estas plantas porque a ver cuéntame pero si algunas de mis mejores amigas son plantas que triste a ver sobrevive al ataque zombie con las plantas que te dan bueno ya ya veo por qué no las puedo elegir me van a dar plantitas por aquí y espero que me den plantas guapas plantas que nosotros no veamos regularmente pues para verlas ahorita no en este caso me dieron el frijol láser me dieron el trebolador el boncho y bueno tenemos aquí la defensa más básica de plantas contra zombies en serio esto es básico a ver vamos a poner pues no sé defensas no supongo a ver pues supones bien macoto a ver la defensita por aquí toda guapa por aquí vamos a poner uno de estos ahí estaría seguimos poniendo solecitos y pues por atrás de la nuez vamos a poner al bonchoic a ver ya estaría ponemos otro girasol estos girasoles pues no generan mucho oro pero de todas maneras están súper felices de hecho creo que el otro día vi un peluche de esta planta de este girasol a lo mejor me lo compro simplemente pues por hacer la gracia y se los muestro aquí en un vídeo porque vi un peluche de plantas contra zombies de este girasol o a lo mejor no era de plantas contra zombies pero era un girasol así de peluche yo creo que si era de plantas contra zombies bueno este zombie hablando de este zombie se nos está pasando de listo está queriendo llegar a morderme pues por aquí mis plantitas y no vamos a dejarlo a ver ahí está bueno pues esta defensa básica nos está sirviendo bastante bien para este nivel no como que es un nivel relax es un nivel relajadito donde quieren que nosotros juguemos tranquilamente tranquilamente este con nuestras plantitas del señor no así que bueno a ver ponemos por aquí esta otra defensa a ver bueno creo que la acabo de redar creo que sí a ver voy a poner al bonchoic por aquí porque se va a pasar de listo a ver ya estaría y pues se nos va a olvidar el frijol láser cierto no deje espacio para poner frijoles láseres pues da igual en este nivel no voy a utilizar el frijol láser porque ya sería demasiado nos pasamos mucho con los zombies a ver pues seguimos por aquí va a ser solamente este lanzaguisantes y bonchoic porque con eso tenemos ya vieron es que los bonchoics destrozan los bonchoics meten unos guantazos increíbles bueno y para qué nos dieron el trebolador van a venir tipos volando voladores a ver pues no lo sé unos tipos voladores seguimos poniendo por aquí bonchoics nos siguen dando nutrientes esto viene perfecto y ahí están los tipos voladores bueno pues se van a su casa ahí está perfecto y pues ponemos por aquí esto otro ahí estaría y nos falta una nuez ahí está la nuez que nos faltaba y ahora sí tenemos la defensa perfecta bueno con esto ya no van a pasar los zombies porque pues no creo que puedan no creo que puedan con los bonchoics con nuestros lanzaguisantes y también con las nueces que bueno aquí no tenemos la reforzamenta pero pues de todas maneras van a aguantar no eso espero ahí estaría ya vieron qué defensa qué defensa cómo mete esos ganchos el bonchoic los deja sin sin cabeza ya vieron los descabeza a los zombies perfecto y bueno pues ya llegan solamente dos maquinitas más a no todavía estamos a la mitad del nivel bueno este nivel va a ser largo este nivel va a ser un poquito pesado y tal vez podríamos poner el frijol láser el problema es dónde dónde lo pondríamos yo creo que quitaríamos los girasoles y pondríamos pues los frijoles láseres no pues sí pero no tenemos todavía suficiente soles para hacerlo no estamos dos cuatro seis ocho diez cuando tenga mil soles lo voy a hacer o cuando tenga 900 a ver estos tipos que que se sienten sienten que ya van a llegar bueno pues a su casa a ver vamos a utilizar el nutriente pues por aquí ahí está ahí estaría bueno tenemos otro nutriente más que no sé ni dónde ocuparlo perfecto y pues por aquí vamos a quitar a los girasoles ya vamos a empezarlos a quitar vamos a poner estos frijolitos láseres ahí estaría bueno ese no lo teníamos que haber quitado hasta que estuviera recargado nuestro frijol láser bueno se recarga rápido así que está bien ahí estaría los vamos poniendo y pues ahora sí tenemos una defensa todavía aún mejor todavía mejor ahí está y por aquí otro y listo bueno bueno hasta nos sobraron solecitos nos sobraron bastantes y pues por aquí vamos a meterle un nutriente ahí estaría que se activa también el bonchoic pero bueno como que no nos sirvió de mucho o si pues más o menos bueno estos tipos están muriendo sin necesidad de que el trevorador los manda a volar los mata los matamos somos unos cracks somos unos asesinos bueno los frijoles láseres eh los frijoles láseres son muy geniales y también consulti pues son sorprendentes ya vieron ahí está la ocupe porque ya habíamos acabado el nivel y en este caso nos dan la naranja ya vieron el pomelo que bueno muchos me han dicho makoto que no es naranja que es un pomelo bueno pues que es un pomelo eh yo nunca he ido a la tienda y pedir un pomelo para desayunar yo voy a la tienda y pido naranjas y esta cosa es una naranja de toda la vida una naranja o una toronja así que bueno nos llevamos a la toronja y pues ya la tenemos desbloqueada cuesta bastante cara eh esta cosa cuesta 350 pues que es bueno pues no lo sé pero en el siguiente vídeo la veremos así que bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco un montón y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao